Con su permiso, Presidenta. Este es un tema trascendental, por eso es que pido pasar a esta tribuna. Lo que hoy decidiremos tiene mucho que ver con el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y antes quiero hacer dos, tres reflexiones. La primera. En México hemos decidido que tenemos tres niveles de gobierno. El federal, el estatal y el municipal. ¿Por qué lo hicimos? Porque creemos que el mejor gobierno es el que está más cercano a la gente. Nadie sabe mejor qué le duele a una población que su presidente municipal. O a una entidad que su gobernador. Y evidentemente a la nación, el presidente de la República. Pero la importancia del municipio, la importancia de las entidades, es que existen porque están para resolver los problemas de la gente cercana a ellos. ¿Y qué hicimos nosotros? Y esta forma de trabajar, debo recordarles que las naciones más desarrolladas, cuando ustedes lo pregunten y vayan, y seguramente ya lo fueron, ya lo vieron muchos, van a encontrar que las naciones más desarrolladas tienen gobiernos locales fuertes, el equivalente al gobierno del estado, el equivalente al municipio, realizan las tareas que son fundamentales del estado. Hay estado federal, hay estado, como somos nosotros, estado libre y soberano, y realizan las tareas que el estado no puede dejar de hacer. Hace 32 años, el gobierno descentralizó los servicios de educación y de salud. Le transfirió el presupuesto y el patrimonio correspondiente. Y esto permitió al gobierno estatal tomar decisiones de salud y educación en función a los problemas muy particulares del crecimiento que tenía nuestro estado. Esto permitió resolver pertinentemente muchos problemas, pero no estuvo exento de corrupción e ineficacia. La situación nacional en el tema de salud tampoco es la mejor. Se ha intentado, un sistema plagado también de problemas de corrupción, mejorarlo. Y el gobierno federal intentó, en una idea de lograr que esto mejorara, crear el Insabi, desaparecer todo lo anterior, recuperar los servicios de salud de los estados y crear el Insabi. Y el fracaso del Insabi, pues ya, ya evidentemente, ya es evidente porque ya desapareció. Y también así como el Insabi se crearon o se pensaron estrategias nacionales como la megafarmacia del bienestar, que también tampoco ha funcionado. Y en esta dinámica que estamos, se piensa ahora en la mejor institución de salud que tiene el país, como viene siendo el IMSS, que tiene los mejores procesos, que tiene las mejores formas de adquirir medicamentos, etcétera. Y bueno, se le hace una copia para el IMSS-Bienestar. Esa es la intención que se tiene. Hago votos, porque estoy seguro que esto lo van a aprobar, de que el IMSS-Bienestar trabaje mejor que lo que trabajan hoy los servicios de salud, no solamente en Quintana Roo, en el país, pero también particularmente en Quintana Roo. Sin embargo, les quiero recordar que esta decisión que estamos tomando nos está olvidando, nos está haciendo olvidar la noción del Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es eso que hemos creado como ente superior para garantizar el bienestar de todos y que a todos nos vaya bien. Y el Estado trabaja a través del gobierno. Las responsabilidades permanentes del Estado las realizamos a través de los gobiernos que somos temporales. Sin importar quién llegue al gobierno, esa debe ejecutar las tareas necesarias para cumplir las responsabilidades del Estado. Los seres humanos queremos que los gobiernos representen dignamente al Estado, al Estado mexicano o al Estado de Quintana Roo, porque el Estado debe garantizar la soberanía, la estabilidad, la seguridad y el bienestar general. Es decir, que nos vaya bien a todos. Por eso se le dice estadistas a los buenos gobernantes, porque cuidan la función que debe realizar el Estado. Y cuando hoy vamos a decidir renunciar a nuestro patrimonio y a una responsabilidad que es fundamental para la salud, para la vida de los quintanarruenses, por la lógica que hoy domina, estamos renunciando a una responsabilidad fundamental que es nuestra, la de cuidar la salud de los quintanarruenses. No puedo estar de acuerdo, como no estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando se privatizó el agua, que cuestiones fundamentales que el Estado puede no estar haciendo bien, pero que debe de hacerlas bien, que debe aprender a hacerlas bien, mejor diga, vamos a dárselas a otros, a alguien de arriba. Ya el sistema mostró anteriormente los problemas de la centralización, antes del 92, por eso se descentralizaron los servicios de salud y de educación. Y hoy estamos haciendo una regresión hacia ello. Hago votos porque nos vaya mejor, pero no puedo bajo ningún concepto aceptar que renunciemos a nuestro patrimonio y a nuestra responsabilidad como Estado y por ello voy a votar en contra. Muchas gracias.